vamos a factorizar la siguiente suma de cubos tenemos 1 más a al cubo igual a abrimos paréntesis extraemos la raíz cúbica del primer término la raíz cúbica de 1 es 1 más la raíz cúbica del segundo término la raíz cúbica de a a la 3 es a cerramos paréntesis nos concentramos en estos dos términos abro nuevamente paréntesis el primero al cuadrado es decir 1 al cuadrado 1 menos el primero por el segundo 1 por a a más el segundo al cuadrado a al cuadrado es a cuadrado entonces la factorización nos queda 1 más a factor de 1 menos a más a al cuadrado y hemos factorizado esta suma de cubos recuerden que si les gustó nuestras clases entonces se pueden suscribir a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de ellas y nunca nunca se les olvide que el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo y la educación es el mejor camino para lograr todo aquello que nos proponemos en la vida si y solo si trabajamos con carácter con responsabilidad y con disciplina mi nombre es Andrés Valdés y les deseo un excelente día y que Dios los bendiga. no se les olvide que el universo es un extraordinario libro y cada una de sus páginas está escrita con el más hermoso de los lenguajes y aquí vamos a aprender ese lenguaje aquí vamos a aprender matemáticas vamos a aprender física y vamos a aprender química nos vemos en una próxima clase. Gracias por ver el video.